Yo lo veo en el TikTok bien feliz con la novia y lo veo muy feliz, espero que no tenga nada en el corazón. Hablando de problemas, Chiqui Rivera siempre es atenta con la prensa y donde quiera que aparece siempre responde a todo lo que le preguntan. Pudimos hablar nuevamente con ella y nos contó cómo están los asuntos legales dentro de su familia. Esta es otra, vamos a ver. Encontramos a Chiqui llegando al aeropuerto de Los Ángeles y así nos habló de las broncas legales que enfrenta con su abuelo y sus tíos. Lo que está pasando es muy triste, pero igual, no quiero decir que es la culpa de una u otra persona, lo que pasa es que tuvieron que pasar ciertas cosas y yo se lo estoy dejando a las manos de la ley, de los abogados y yo ahorita puro brillar. Nos enteramos que don Pedro Rivera quisiera hablar con Chiquis para llegar a un acuerdo con ella. Conmigo, la verdad, él no tiene que llegar con, o sea, yo estoy bien, yo estoy con mis hermanos, yo los entiendo a ellos. Sí, sí siento que si tiene que llegar a un acuerdo con alguien va a ser con mi hermana Jackie, con mi hermano Johnny, pues con todos, ¿no? Pero yo siempre voy a ser dispuesta de hablar con él, respeto mucho, hay ciertas cosas que pues no me gustan mucho, pero igual yo se las digo a él en su momento, pero igual hay mucho cariño, yo respeto mucho a mi abuelo. Muchas personas le están diciendo a Chiquis en las redes que si no les preocupa a ella y a sus hermanos, que don Pedro es un hombre enfermo del corazón y no debería estar metido en estos problemas legales. Y así respondió la hija mayor de la diva de la banda. ¿Sabes qué? Yo lo veo en el TikTok bien feliz con la novia y lo veo muy feliz, espero que no tenga nada en el corazón, pero yo lo veo que su corazón está muy feliz, está latiendo muy bien, espero que así sea y pues si yo lo veo feliz a él, yo me siento tranquila. Ay Dios mío, qué difícil. Qué bueno y esto sí es la verdad, cada vez que hablamos con Chiquis ella se porta bastante, muy bien frente a la cara. Pero una cosa es la parte de que es el abuelo y el abuelo tiene aparentemente problemas cardíacos, por otro lado está el Instagram, que entonces ella ve en TikTok al abuelo que supuestamente tiene problemas cardíacos, pero lo ve muy feliz con la novia, entonces lo que sale en Instagram es la realidad o no es la realidad. Primero, nada de lo que sale en Instagram es la realidad. Lo que sale en TikTok, nos guiamos por eso o nos guiamos por lo que sabemos, es difícil Raulí, porque la gente te dice, ay no, el pobre hombre. Pero que tiene que ver el problema cardíaco con... Raulí, que le están diciendo a la gente en las redes sociales, ¿cómo tú vas a tener este problemita legal con tu abuelo cuando es un señor mayor que tiene problemas cardíacos? Él no debe estar metido en... Y el abuelo tiene una novia. Entonces el abuelo de momento tiene una novia. Él tiene una novia, ¿no? Sí. Y es menor. Es menor. ¿No es un poco menor? Eso no será lo que le está ocasionando el problema cardíaco. ¿Quién sabe, señores? Mira Raul lo que está pensando, bueno, eso no se me había ocurrido. Es bueno, es que hay que analizar las cosas. Ya está listo. No hay que analizar las cosas para estos pasillos. ¡Vamos! ¡No hay que analizar las cosas.